¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Speed & Classics TV. Hola Dan. Hola, ¿cómo estás? Hola auditorio, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y el día de hoy el programa va a estar más que interesante. Cuéntanos Paco. Así es Dan, estamos en el Pace Automecánica de México. Es la versión del SEMA en México, en donde los fabricantes vienen a enseñar sus nuevos productos y las nuevas tecnologías para que los distribuidores en México nos los hagan llegar a los mortales como nosotros. Pues entonces... Pues no nos pierdan la pista y quédense con nosotros. Comenzamos. Y ahora estamos con nuestro amigo Miguel Guzmán de SESBI México y nos va a contar acerca de la seguridad. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes por asistir a nuestro stand. Con muchísimo cariño. Cuéntanos un poco. ¿Qué es SESBI? SESBI es Centro de Experimentación y Seguridad Vial México. Nosotros lo que hacemos es, en la parte de experimentación, es hacer crash test de vehículos. Chocamos vehículos a 15 kilómetros por hora en la parte delantera izquierda y por la parte trasera derecha. Igual a 15 kilómetros por hora. Son choques resultantes a 30 kilómetros por hora porque se hace contra un muro indeformable y con un vehículo que no se deforma. Son choques que están diseñados para ver el comportamiento de los vehículos en un choque típico de ciudad. Eso hacemos en la parte de experimentación. Obviamente sacamos tiempos y costos de reparación que después son llevados y subidos a un sistema de evaluación de daños que se llama Audatex, que utiliza todo el sector asegurador en nuestro país para precisamente evaluar los daños de los más de un millón de vehículos que se dañan por temas de accidentes de tránsito en nuestro país. Entonces, eso en la parte de experimentación. En la parte de seguridad vial, nosotros lo que hacemos es ver toda la cadena de valor del accidente de tránsito. Es decir, desde la parte de la prevención, considerando la capacitación de las personas, damos cursos teórico prácticos, damos también temas de sensibilización con los niños. Estamos en este tipo de foros sensibilizando a la gente sobre los riesgos que hay al conducir un vehículo. En este caso, por ejemplo, el tema del alcohol, el no ponerse el cinturón de seguridad, en fin. También trabajamos con diversos gobiernos impulsando planes de movilidad segura para ayudarles precisamente a reducir toda esa sangría que hoy en día existe en nuestro país. Desafortunadamente, en México ocurren más de 16 mil muertos al año por esta causa. Estamos hablando que serían como dos auditorios nacionales, más o menos, de gente y más de un millón de personas que se lesionan por esta causa. Entonces, es una verdadera sangría en la cual nosotros estamos trabajando para evitar precisamente estos riesgos que se tienen en la vía. Perfecto. Este es un experimento que ustedes hacen, los lentes, veíamos hace un momento atrás de cámaras, que estos vienen con una graduación especial que hacen sentirnos como si estuviéramos borrachos. Si se trata de demostrarles el efecto que tiene el alcohol en el cuerpo de las personas, incluso para hacer cualquier actividad muy sencilla, como el hecho de caminar o el hecho de llegar y abrir la puerta de tu casa. Entonces, vamos a hacer primero el ejercicio caminando con paso gallina durante esta línea amarilla que tenemos aquí. Llegarás a la puerta de tu casa y la abrirás normalmente sin lentes. Posteriormente harás el mismo ejercicio poniéndote el mayor grado de alcohol, alrededor de cinco whisky, más o menos. Y vas a hacer el mismo ejercicio, vas a hacer el mismo recorrido y vamos a ir viendo cómo es la diferencia de no tener alcohol y de tener alcohol para caminar, incluso para abrir la puerta de tu casa. Entonces, pues voy a hacer la prueba y demostrarles que eso, por favor, lo sabemos. Si toman, no manejen y usen su cinturón de seguridad. Entonces, vamos a hacer la prueba con los grados más fuertes de alcohol. Muchas gracias. 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 Gracias.